saint baume es la rival a vencer en 2024 reconoció xochitl galvez estimados suscriptores saludos a todos nuestros apreciados seguidores esperamos que estén disfrutando de nuestras noticias y se mantengan al tanto de los acontecimientos más relevantes si aún no se han suscrito a nuestro canal de noticias les invitamos cordialmente a hacerlo para recibir todas nuestras actualizaciones directamente en su bandeja de entrada hoy queremos compartir con ustedes la noticia sobre las declaraciones de xochitl galvez aspirante a candidata presidencial por el bloque opositor quien reconoció que claudia saint baume es la rival a vencer en las elecciones de 2024 durante un evento en el parque fundidora de monterrey galvez argumentó que saint baume lidera las encuestas como la favorita para ser la abanderada de la llamada la cuarta transformación sin embargo galvez también señaló que tanto saint baume como otros posibles candidatos como marcelo ebrard adán augusto lópez y ricardo mondial representan los malos resultados del gobierno de lópez obrador en materia de seguridad y economía a pesar de esto galvez hizo un llamado a formar una gran alianza sin distinción de partidos ya que considera que todos pueden contribuir a resolver los problemas del país es importante destacar que xochitl galvez ha expresado su deseo de competir contra saint baume por la presidencia ya que cree que enviaría un mensaje poderoso a todas las mujeres de méxico aunque ha recibido descalificaciones por parte del presidente lópez obrador y los seguidores de la cuarta transformación galvez ha afirmado que nunca hablará de forma negativa sobre saint baume ya que la respeta como colega y es jefa de gobierno en conclusión las declaraciones de xochitl galvez resaltan la importancia de la figura de claudia saint baume como rival a vencer en las elecciones de 2024 además muestran la voluntad de galvez de formar una alianza amplia y trabajar en conjunto para resolver los problemas del país más allá de las diferencias partidistas agradecemos su apoyo y confianza en nuestras noticias los invitamos una vez más a suscribirse a nuestro canal de noticias para recibir todas nuestras actualizaciones y noticias relevantes hasta la próxima